La Comisión de Transparencia desahogó dictámenes y abordó el tema de la renovación de la CEGAI, y es que el actual comisionado presidente concluye su encargo el 30 de junio. Será el mayo cuando se convoque a este proceso de elección del nuevo organismo que debe iniciar funciones el 1 de julio. Avanza el procedimiento para la elección de autoridad investigadora y substanciadora del órgano interno de control de la CEDH. De acuerdo a la convocatoria emitida por tu congreso, se efectuaron el total de las entrevistas públicas a las y los 13 aspirantes. Ante el incremento de delitos cibernéticos como fraude, suplantación de identidad, amenazas y extorsión, es necesario extremar las medidas de prevención y realizar las denuncias respectivas ante las autoridades. Esto se indicó en la plática informativa, prevención del delito en extorsiones impartido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal dirigido a personal de tu congreso. Recuerda que el próximo 21 de abril de este 2024 se cumple el bicentenario de la instalación del primer congreso constituyente del estado, dato histórico de la mayor relevancia porque esta fecha conmemoramos juntos el nacimiento de nuestro congreso, 200 años de evolución legislativa. ¡Gracias!